uh hola que necesita señor Viene por eso! eh permítame un momento Colet MIERDA MIERDA! Colet! Mira tengo un cliente asi que necesito que por favor si Griff dice cualquier wea ... dile que salí a tomar aire ok? Pero que no entre al baño Ok Eddie confía en mi ¿Cuántas veces te he dicho que no me vuelvas a decir, eh? Ya, 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 ok, no hablemos de eso, yo ya me voy. Señor, es tremendo. Buenas tardes, querida Colette. ¿Has visto a Edgar en algún lado? Se fue a tomar un poco de aire. No se debe preocupar por él. Bueno, está bien. Si me disculpas, voy a ir al baño ahora. Así que... No, jefecito, no entra ahí, coja. Edgar, ¿pero qué? Ah, mierda, mierda. Jefe, jefe, no, 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 no es lo que usted cree. Jefecito, ¿podemos explicarlo? No, 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 no hay nada que explicar, ¿ok? Solamente sean mis francos. ¿Cuánto ganaba Edgar haciendo esto? Eh, 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 espere, ¿qué? Eh, bueno, a Edgar le pagan unos, unos, dos, tres, cuatro, diez dólares por cada media hora. Ah, así que en una noche ganó un montón y a mí me paga por cubrir lo de usted. ¿Es cierto eso, Edgar? Sí, sí, jefe, es cierto. Perdóneme por no haberle dicho antes. Oh, Edgar. ¿De verdad que hiciste muy mal en no decirme antes, Edgar? Ay, ¿podemos hacer un negocio con eso? Eh, ¿pero qué, qué, qué? ¿Está bromeando? No, Edgar, realmente lo estoy diciendo en serio. ¿Sabes qué? ¡P*** de regalos! ¡Vamos a hacer p***! Así que Edgar prepárate, tú vas a ser la estrella principal y Colette se va a encargar de grabarlo todo. Con esto vamos a doblar las ganancias y ustedes aumentarán su sueldo y yo me quedaré con más dinero. ¡Cachín! Joder, voy a grabar como Edgar es mi f*** bravler favorito. Eres el p*** mejor día de mi vida. Y así fue como el trío de Star Park comenzó su negocio de p*** con Edgar como la estrella principal. Hacían videos con personas más normales. ¡Oh, yeah! ¡Bimbox! ¡Boombox, baby! ¡Qué p***! ¡Madre! ¡Sabía que apoyar con negro se va a hacer una mala idea! Hasta p*** robots. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira quién es la cuca ahora, pibe! Y seres más extraños todavía. ¡Dale, Squeak! ¡Ven por acá! ¡Hoy te voy a dar un regalo de cumpleaños! ¡Un f*** boy! Y recuerda hacer lo mejor que puedas porque te están grabando. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Hasta con Spike grabaron videos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Spike! Spike, por favor, te quiero. ¡Ay, por favor! ¡Sé gentil! ¡Te voy a romper! ¡Bum, bum, 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 bum! Yo nunca aprendí de decir esto, pero quisiera ser así. No, mejor no, asco. ¡Oh, Dios! ¡Ay, carajo! ¡Ay, no! ¡No me siento muy bien! ¡Oh, Dios mío, fíjate! ¡Llamo a una ambulancia! ¡Mira, está todo aquí esto, wey! Nah, Colette, no te preocupes. Solamente está descansando un poco. Ha tenido una jornada agotada, así que déjalo ahí nomás. ¿Hace cuánto que los hombres me destruyeron? ¡Ay, no mames! ¡Estás sangrando! ¡Llamo a una ambulancia, mierda! ¡Pero qué! ¡Tienes razón! ¡Llamo a una ambulancia! ¡Llamo a una ambulancia!